¿Va a ser este el hombre que habrá una nueva etapa en Cataluña? ¿Estamos al final de una pesadilla o se va a repetir el guión? Juanma. Bueno, pues no creo que vayan a cambiar mucho las cosas. No da la impresión de que vaya a haber muchas novedades con la investidura de Quim Torra, pues porque nos encontramos nuevamente ante un presidente que lo que va a privilegiar es la posición independentista y se va a encontrar enfrente a un gobierno español, pues también en una posición muy dura y muy cerrada. Yo creo que estamos ante dos proyectos políticos que se han manifestado fracasados, el independentista por un lado, el nacionalista español por otro, y que si no son capaces de entender la situación y de buscar otro tipo de estrategias, pues nos mantendremos en estas durante demasiado tiempo. Sí, qué curioso, ¿no?, que tanto en Cataluña como en España nos encontremos o nos vayamos a encontrar con sendos presidentes que lo son por la abstención de una parte del Parlamento. Ocurrió con Mariano Rajoy, que fue investido con la abstención del PSOE, va a ocurrir en el caso de Cataluña con Quim Torra, dos organizaciones políticas que, para que alguien acceda a la presidencia, lo que hacen es taparse la nariz porque no coinciden con su proyecto político. A partir de ahí, Dani ha hecho una cosa muy importante y es que estamos olvidando constantemente, o se está olvidando constantemente en Cataluña, lo que son los temas políticos que realmente interesan a la ciudadanía, la sanidad, la educación, ese tipo de cuestiones. Entonces, estamos en un proceso de bloqueo político en el que lo único que parece importar es el tema de la relación de independencia o no, y creo que habría que intentar ir más allá. La CUP, evidentemente, no lo va a poner sencillo, pero claro, la estrategia de la CUP tampoco es excesivamente comprensible, porque parece que... Pero ha marcado la agenda política en Cataluña, en este caso con cuatro diputados. La ha marcado, sin ninguna duda, pero hacían referencia a que ellos no van a dar apoyo a un presidente de perfil neoliberal cuando realmente ellos han estado haciendo bloque con ese sector neoliberal de la política catalana. Entonces, creo que vamos a una situación nuevamente de bloqueo. Esperemos que el Partido Popular, en este caso, se ajuste a la lógica política democrática y efectivamente, en el momento en el que haya presidencia en Cataluña, pues retire el 155. Y haciendo cuentas, Dani Pérez decía, al final por cinco diputados, ¿miembro de Zaragoza en el Podemos? Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Dani. Es más, cuando organizaciones políticas vienen precisamente a hacer bandera de la lucha contra la mala utilización de los recursos públicos, hay que ser absolutamente ejemplar. Sí que apuntaría a una cuestión, y es el hecho de que inmediatamente se ha devuelto el dinero. Cosa que a mí me gustaría que sucediera en otros casos. ¿Cuánto dinero tiene que devolver el Partido Popular de todas las veces que ha metido la mano en la caja? Lo ha devuelto en el momento que se ha detectado y lo ha enviado, le ha dicho, oye, esto... Sí, bueno, pero en cualquier caso, la secuencia ha sido muy rápida, la dimisión, la devolución del dinero. Estoy completamente de acuerdo contigo en que, desde luego, es un procedimiento absolutamente impresentable, aunque habría que escuchar sus explicaciones también, pero yo sí que ahí veo una diferencia. Y es que inmediatamente se ha devuelto el dinero, cosa que nos gustaría mucho que sucediera en otras formaciones políticas. Bueno, veremos qué reacciones delante esa prueba indolora. Una gota de sangre para detectar precozmente el cáncer de colon. Bueno, yo ahora mismo me voy para allá y voy a estar todo el día. O sea que igual puedo aprovechar para desmaquillarme o alguna cosa así. Sí, hombre, me parece una iniciativa muy loable. Sin embargo, creo que deberían ser más los poderes públicos los que estuvieran encima de este tipo de cuestiones y que realmente hubiera un apoyo a la investigación, porque es algo que en última instancia redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. Bienvenidas sean este tipo de iniciativas entusiastas, como hemos visto, pero creo que los poderes públicos tendrían que hacer mucho más. Él también por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.